¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Cuentos con Caramelo. ¿Ustedes saben contar al revés? Sí, es divertido, ¿verdad? Bueno, el cuento que elegí hoy es Los Mariachis. Los Mariachis, escrito por Rita Rosa Ruesca, ilustrado por el viser Polanco. Dos escritores o una escritora e ilustrador cubanos. Este es un cuento muy divertido porque ustedes se han escuchado música de Mariachis, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y en este nos vamos a divertir mucho contando al revés y también aprendiendo los instrumentos que tocan los mariachis. Los Mariachis, como les dije anteriormente, escrito por Rita Rosa Ruesca, ilustrado por el viser Polanco. Es un libro que está dedicado a todos los niños como ustedes, que estudian música, que aman las pinturas, la música, la literatura. Entonces, ¿se los cuento? ¿Sí? Bien. Los Mariachis. Los Mariachis han llegado. La serenata va a empezar. Contratados por el novio, se disponen a cantar. Se asoman al balcón. La niña, la mamá y la abuela. La abuela quiere dormir y les tira una cazuela. Eran diez los Mariachis. Ahora solo quedan nueve. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? La guitarra se rompió. Con sus trajes relucientes y sus sombreros salones, van a alegrar una boda con rancheras y canciones. El trompetista resfriado estornuda en el pastel. La novia le dice al novio, ya no se puede comer. Eran nueve los Mariachis. Ahora solo quedan ocho. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? El trompetista se enfermó. Los Mariachis de la banda ahora tienen otro encargo. Van a animar la fiesta de un niño en su cumpleaños. Un invitado a porría con un palo la piñata. De un golpe la manda lejos y la viola desbarata. Eran ocho los Mariachis. Ahora solo quedan siete. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? La viola se destruyó. Después van a un balneario a animar unas fogas de oro. Es una fiesta muy alegre. Todo el mundo canta el coro. Pero a la hora de brindar un corcho por el aire, zumba, vuela directo hacia el arpa y por desgracia la tumba. Eran siete los Mariachis. Ahora quedan solo seis. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? El arpa se desafinó. En el camino los Mariachis se encontraron con un circo y se atrevieron a hacer un acto de equilibrismo. ¡Vaya necio que salió! El que la vihuela tocaba. Se subió en la cuerda floja sin ver por dónde pisaba. Eran seis los Mariachis. Ahora quedan solo cinco. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? La vihuela se quebró. Los Mariachis van a ver si ya abrieron el mercado. Quieren algo de comer. Pues no han desayunado. El Mariachi más hambriento se come en veinte tortillas. Y poco después se queja. Tiene dolor de barriga. Eran cinco los Mariachis. Ahora solo quedan cuatro. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? El guitarrón se indigestó. Un amigo los contrata para la televisión y van los cuatro Mariachis a tocar una canción. Cuando llegan al estudio, un Mariachi recuerda que en la última fiesta su violín perdió una cuerda. Eran cuatro los Mariachis. Ahora quedan solo tres. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? El violín se fastidió. Los tres Mariachis que quedan se presentan en la plaza. Cantan un par de rancheras y después se van a casa. Al otro día uno de ellos se percata con tristeza que en la plaza su guitarra ha dejado con torpeza. Eran tres los Mariachis. Ahora quedan solo dos. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? La otra guitarra se perdió. Van a una parranda los dos Mariachis restantes. Y una lluvia repentina los empapa en un instante. Un Mariachi le dice al otro. Viendo arruinado su atuendo, así no canto rancheras. Este traje luce horrendo. Eran dos los Mariachis. Ahora solo queda uno. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? Solo el cantante quedó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y que nos volvamos a ver en Cuentos con Caramelo. Que pasen un hermoso día. Que pasen un hermoso día. Obvio que los ustedes, un clásico tan abrupto se ha acabado. No, no, en esta variedad.